¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Bueno, volvemos a estar en Pandora, cuando con Tina Chiquitina y su gran partida de rol. El último día atravesamos toda la mina de los enanos. Hicimos el monstruo, el jefe final, que se metía en lava. Y nada, nos toca ahora, hemos llegado a la base del castillo. Supongo que este será el castillo del brujo, el guapo. Y nada, vamos a continuar. Estoy viendo que tengo aquí una misióncita. La verdad es que es bastante fácil, sobreleveado, como siempre. Ya he vendido y he comprado todo, es decir, estaban ahí atrás las tiendas. Digo, veáis vosotros cómo tengo que comprar y vender. Directamente lo hago y ya está. ¿Por qué no salís a jugar? ¡Hola! Gracias ¡Uy, mira! ¡Un Orsherker! Ah, vale, me ha reventado el este de al lado. Vale, no pasa nada. Tú bien, ¿no? Tú a tu ritmo. Mira, yo también tengo a hacer. Por comercio. Por comercio. Por comercio. Por comercio. Por comercio. Por comercio. No me gusta que me peguen. Venga, tú tienes un hacha Yo también, mira Te he ganado, lo siento Vale, voy a llevar Vamos a llevar la escopeta Vamos a recargar Ah, muy bien No tiene otra cosa que hacer, ¿no? Me tira orcos Voy a ver qué hay aquí Tengo una misióncita Oye, te estoy dando para hablar ¿Qué tal si me haces caso? Estoy hablando Vale, te devolveré Lo que te han robado, pero... Uff, soy yo, ¿eh? Esto que es Mimic No es nada, no puedo ni abrirlo Nada Nada, nada, nada Vamos a seguir subiendo Ah, digo, me ha caído algo, pero no Ha caído ahora Desafío completado ¿Explotas o no explotas? Por cierto, debería de esperar que me recargue de una vez el puñetero escudo A ver qué tenemos aquí Defensa Munición Munición, munición tengo todo, he comprado Defensa No, defensa, no, defensa ¡Ey, eres duvete! ¡Ey, eres duvete! ¡Ey, cabronazo! Cabronazo ha muerto, tranquilo Sigue muriendo ¿Y? Bueno, a mi lado, sí ¿Vamos a muerto el Seog? ¿En serio? No le he pegado Venga, seguimos Tú no te preocupes, ¿eh? ¡Ey, cabronazo! Me ha reventado algo detrás Jodidos orcos suicidas Yo me soquear cabezas humanas Yo reventarte de hostia en cabeza Ya no machacar más ¿Qué hay por aquí? Mira, por aquí hay Ahí está Uh, heridio Modificadores Reliquia Daño mejor con francotirador Y cargador Te dio Aumenta capacidad de arma de un fabricante específico ¿Esto qué? Uy, no funciona ¿Te da la electricidad? No, po Ya me he saqueado eso Que es lo importante Vámonos Por aquí no hay nadie Ahora que estoy subiendo por aquí Yo me da igual si son amigos o no Yo disparo todo Y ya está Jamás sucumbiré ante el mal Si ya te has hecho un escudo Pues ya está Escudo fuera Joder, la gente aquí Prueba nuestro acero Y al ver Pues prueba, mi copeta Es un poquito duro Es alguno ese, eh Uy, no Venga, tú vas a moro, ¿vale? Humano malo romperme Eh, ¿me deja algo por el otro lado? O, me parece Solo querer hablar Solo querer dispararte en la cabeza ¿Me quieres dejar de tirar orcos? ¿No ves que me da mucho igual? Falta uno Venga, ven Uy, qué durete eres Allí he visto una puerta A ver Tú puedes por aquí Porque me están No más que saliendo enemigos Y cuando salen enemigos Es que es por ahí Pero quiero saber ¿Qué hay aquí dentro? Y ya no me acuerdo Ah, vale Investiga, Sir Codid Cocido Vale, ¿te puedo disparar? Sir, cocido Cocido a tiros Curioso No llevaba nada encima Sin duda No era el ninja saqueador Pero encontrada a los demás Debe hacerse justicia Voy a ver ¿Qué hay aquí atrás? Aparte de este arcón No es que me valgan para mucho las armas Pero oye, para venderlas Y ahí Esto parece una puerta Cerra Vale, pues aquí hay orcos Esperándome Tú eres creador Yo soy escopetero Esto es facilito Voy a ver Con este personaje Es facilito A ver Tú Sir Puré No me repajaré más ¿Vas a hacer que mate Dos tus colegas Para nada? El traidor Debe de ser El último miembro De mi antigua compañía De esto estoy seguro Poder ni que fuese La comunidad del anillo Aquí Sé que querías ponerte de pie Yo te lo agradezco Pero ya puedes morir ¿Y cuántos cofres? No necesito ni dinero Ni munición Así que no voy a entretener En abrirlos Vale, nada Seguimos subiendo Por la senda de la rectitud Y la salvación La senda de un escopetazo En la cara ¿Me has empujado? Venga, ven aquí Tú también Ha sido para todos Que me sobra El mojillo del juicio Te fulmine Eso, eso En línea recta No toquenme las narices ¿Queréis dejar de salir, gente? Uno más ¿Dónde estás tú? Sube, venga Sube tú Cuando vaya a buscarte Va a ser más doloroso Esto parece otra puerta Que no se puede abrir ¿Queréis morir? Te he reventado A tiros Torreta A limpiar Preséntame Mira, torrota Mira, torrota No, no me interesa nada Una para todos Los saqueos Es que te mueven un montón Sí Ponte el ejudo Son muy pesados Algunos Si vais a morir Morid de forma Tranquila Que indolora Nada No me siento En la cabeza ¿No? ¿Te das cuenta Que no estoy haciendo Ni caso? ¿Serio? ¿Me está dando Desde ahí arriba? Ahora Me ha prendido fuego El tío Y yo soy tan listo Que me voy a meter En un brasero Arma blanca No la quiero La verdad es que No quiero ningún arma De la que me pueden dar En este nivel Vamos cogiendo El oro Este El dinerito Y mira Un arma azul No, una granada Regenera de forma Mal Regenera lentamente La munición De granada De forma Continua Hostias La que tengo Es mejor Pero Uff Está en una Partida Que después Es con un Personaje más pequeño Te hubiese venido Muy, muy bien Vale Otro gofre De esto Un mimic No mal Que cada vez Que lo mata Suelta en heridio Eso sí Tampoco necesito Heridio así A ver Si Guiso Me sabe que está aquí ¿Quién será que está aquí? Uno más ¿En serio? ¿Estáis pegando tres a uno? Eso solo lo puedo hacer yo Ah, vale Que es aquí Munición y escudos Otro Mimic Ey, este Que ha soltado Un azul El vidio ¿Qué es? A ver Nada Oye, ¿por qué me sale marcado? Sirguiso Y no le veo A ver Arriba no puede ser Tiene que ser abajo Por narices Ah, vale Ya te he visto Pues vengo a robarte Porque puedo Y porque quiso ¿A mí te vas a cabrear? No me han gastado tantos Tampoco él lo tenía Qué curioso Con todo Merecéis una recompensa Compareced ante mí Presto Presto Te voy a meter un tiro En la boca Que es que Dios Habéis vuelto Venís a por vuestra recompensa ¿Verdad? Sí Venga Es una pena Lo de mis camaradas Si ninguno de ellos Robó el botín Me pregunto ¿Quién fue? No lo sé Si me he encontrado Un par de mímicas arriba No sé qué puede ser Va a ser que va a ir a verte Quien yo te diga Esta tenemos que ir a entregarla allí No voy a ir hasta allí Para entregar una misión Mira todas las que me estoy dejando sin hacer Bueno Esta Esta aquí, ¿no? Sí Libra a la reina Y alcanza la torre del dragón Bueno Voy a subir para arriba Y ahora Cuando esté Por donde me he quedado Es decir Donde me he tirado para conseguir a ser Lizo Volvemos Bueno chicos Yendo He intentado llegar hacia arriba Vale Me metí otra vez por aquí Me he confundido Yo soy así de listo algunos ratos Y esta vez en el ascensor Si me deja Darle a esto ¿No? O por lo menos algo suena Vale A lo mejor para llegar arriba rápido Vale Ya no me acuerdo Sé que hacía algo Pero no acuerdo que hacía Vale Ya aquí donde el mimi Vale Vale Mira rápido y sencillo Hemos llegado a donde estábamos No había dicho que salgas a saludarme No he venido a hacer amigos No voy a pegar Lo voy a dejar que me peguéis Yo no voy a tocar No voy a recargar tranquilamente Y continúo Paso de vosotros Vale 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 Aquí que hay caje para munición Munición Necesito ¡Uy! Un arco ¡Uy! Un arco Me queréis dejar de desplazar Cuando voy a pegar a la gente Se agradecería Eres un montón Tonto Muchacho ¡Uy! ¿Esa sonó a cría de dragón? ¡El día del juicio cae sobre ti! No sonó a cría de dragones muertos Espérate 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 Estáis mucho aquí, ¿no? Voy a sacar beneficio de la torre Ponte aquí Me parece bien Todo lo que veis Tengo la torreta puesta para que aún mate ¿Queréis venir? ¡Sí, sí, 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 sí! Me parece Perfecto ¿Por qué hay fuentes de sangre? Para la orden No te jodes Esos son los orcos, ¿no? Vosotros Sois fáciles de matar ¡Vaya, cargada! Os reventó en la cabeza ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bum! Hay otro enemigo en liza Sí, sí, sí Voy a esperar Puedo jugar con ella ¿De qué tenemos? ¿Es aire que tengo? Voy a la munición ¿De ataque? ¡Eh! ¡Bajo por torreta confirmada! ¿Me queréis dejar de mover? ¡Ven aquí! ¡Tú quieres saltar! ¡Con todos los cojones que estoy cogiendo de eso me está pegando! No se nota que no tengo que pensar a dónde disparo En fin Es demasiado fácil Siguiendo una fuente de sangre ¡El engendro ha engendrado un engendro! ¡El engendro ha engendrado un engendro! Llámate a título para el vídeo Muchachos, gracias Hay veces que incluso podéis hacer algo bien ¡Uy! ¡Un mago! ¡Muerto! ¡Pero un mago! ¡Uy! ¡Un arquero! ¡Muerto! ¡Sumo un punto! Y la torre también está ahí A su ritmo Total Ahora, si es cierto es algún tiro Alguna vez También Sí, sí, dispárame Me la suda Venga, otro más ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Pain killer? ¿Se tiene un martillo que pone pain killer? Prefiero no preguntar Por aquí Nada Por aquí nada Y por aquí Mira, ahí está nuestro pueblo Sí, sí, venga Se acerca el dragón Que salió al principio de la campaña ¡Tirad por iniciativa! ¡Toma! ¡Ahí tienes mi iniciativa! ¿Dragón? ¡Venga, hombre! ¡No te dejes turrar así! ¿En serio? ¿Que está tirando de todo? ¿Por qué llevo yo en este Jodido juego Estos enemigos voladores? ¡No te dejes turrar así! ¡No te dejes turrar así! ¡No te dejes turrar así! ¡Voy a invocar a Roland otra vez! ¡Prefiero que no lo hagas! ¡Ale, Roland! ¡Pom! ¡Hola, Roland! Remátalo tú Te lo dejo ¿No? ¿Ya le pego yo? ¡No! ¿Qué me ha tirado? ¡No! ¿Qué me ha tirado? ¿Qué coño El bicho me ha tirado? Si no hay bien nada ¿En serio? ¿Me ha tirado algo? ¿Porque le ha dado la rana? Sí, como tú Que me haya tirado abajo Mira, voy a quedar aquí Así no me puedo tirar A ningún lado ¿Me ha tirado? ¿Porque le ha dado la rana? ¡Ah, vale! ¿Qué cría de dragón Y no me lo marcas En el mapa hasta ahora? ¿En serio? ¡Muérete de una vez! ¡Al rico botín! ¡Botín para todo! ¡Muy bien! ¡Vamos aquí, dinero! ¡Eso es! ¡Menudo chasco! En fin, subid aquí Y os mataré yo mismo ¡Venga, que os abro la puerta! ¡Voy, ya voy, ya voy! Tranquilo, ¿eh? ¿Este es el dragón del principio? Pues vaya mierda Si mi tarjeta solo podía haber cargado antes también Ha llegado la tina ¡Tina de iniciativa! ¡Os mata! Vale, vale, vale Esto, esto, esto no Meridio Verde No quiero nada Y más dinero ¿Qué tal, Roland? Por dejarte la muerte Me han matado ¿Te parecerá bonito? Como tú ya estás muerto Y te la suda todo No me mires así No me mires así, ¿eh? No me mires así Yo debo tomar una ruta diferente Ya nos veremos Lo prometo Sí, lárgate No has valido para nada Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho todo en la base de la torre Nos queda terminar la subida Le hemos matado a Jack, el guapo Su bonito dragón Que mi torreta lo podía haber matado Al principio Pero bueno De repente salió una cría de dragón Que mandó una hostia Y me han tirado yo sin saberlo Porque no me sabían en el puñetero mapa Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Wonderland es así Divertido y para toda la familia Dicen Más oro Más oro Y ahí Bueno, como digo, chicos Lo seguiremos el próximo día Haremos toda la subida Toda hacia la torre Y nos intentaremos pegar contra Jack y el guapo Directamente en el episodio Del próximo día Como siempre os digo Like favorito si queréis Y suscribiros Lo agradeceré bastante Bueno Nos vemos el próximo día Con cámaras y cabronazos Adiós